Lucas 1, versos 46 hasta 55. Entonces María dijo, Y de generación en generación es su misericordia para los que lo temen. Ha hecho proezas con sus brazos. Ha esparcido a los soberbios en pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Y ha exaltado a los humildes. Y a los hambrientos ha colmado de bienes. Y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Palabra del Señor